Apurita, ¿no? Tendremos lo siguiente, ¿no? En animal ya habíamos visto varios filums. Ahora vamos a comentar algo acerca de lo que es el filum de los molucos, ¿no? Los molucos como tal, pues, vemos ahí son animales con conchas externas en algunos casos. Y esto es para proteger su cuerpo. Los molucos como tal tienen un cuerpo muy blandito. Si tú alguna vez has comido un sediche de pulpo, pues el pulpo como tal no tiene huesitos. No, no tiene espina, ¿no? Porque su cuerpo es blandito. Igual pasa en el caso de los caracoles y la albeja, ¿no? En este caso, como son animales muy, muy delicados, se protegen su cuerpo con unas contas o con unas estructuras calcáreas. Luego tenemos a los artrópodos. Dentro de los artrópodos son animales, como nos señala aquí, con exoesqueleto. Los urrayan, por favor, el exoesqueleto. Clave eso de ahí. Con quitina y apenis articulados, ¿no? Entonces, lo que viene a ser un cangrejo, una langosta, un camarón, son los denominados crustáceos. ¿Qué es un crustáceo? Es un tipo de artrópodo. Es un tipo de artrópodo. Mientras tengo un exoesqueleto, pues ahí está. ¿Y qué es un exoesqueleto? Pues mira, tú tienes un esqueleto con huesitos, ¿no? Que es lo que te da soporte y estructura a tu cuerpo. Ya. Un artrópodo no tiene huesos. No tiene. Lo que tiene es un esqueleto externo duro. Es como si tuviera una armadura externa. Pues no son tan duros. Bueno, en algunos casos sí es más duro. Por ejemplo, si tú alguna vez has matado a una cucarachita y la has pisado, habrás escuchado como un crack. No sé si alguna vez han matado a cucarachas. ¿Matan cucarachas ustedes cuando las ven? ¿O tienen miedo a la cucaracha? No, o sea. Entonces, si una vez se mata la cucaracha, cuando la aplastas, suena un crujido. ¿Eso por qué? Porque estás aplastando lo que viene a ser su exoesqueleto. Lo mismo pasa con otros animales. Solo que en el caso de los insectos no es muy notorio, pero está su exoesqueleto. Ya con los crustáceos es más notorio. Y ahora, con lo que corresponde a lo siguiente, a los crustáceos, subraya el aspecto de lo que viene a ser los cinco pares de patas. O sea, lo que lo diferencia a estos animalitos. Pasando ahora con los insectos. Los insectos ya no tienen cinco pares. Tienen más bien tres pares de patas. Aquí tenemos una variedad de insectos. Está la mosca, que lo conoces de toda la vida. Siempre está a nuestro alrededor. La cigarra, que es este animalito que son sus ruiditos, sus soniditos. Entonces, la libélula, la langosta, que esta langosta es terrible. Esta langosta es un animal considerado como una plaga. ¿Por qué? Por ser considerado como una plaga. Porque las langostas comen mucho. Y van andando en múltiples cantidades de langostas. ¿Alguna vez ustedes han visto una, vamos a decirle, una bandada de langostas? ¿Han observado en su vida por documental o por algún lado? No, profesor. ¿Nunca han visto? Ya, todos vamos a mostrarles cómo es una bandada de langostas en acción. Vamos a utilizar las langostas. Las langostas. Las langostas parecen un rey, ¿no? Sí, pero son un poco más grandes así. Vamos a ver acá las langostas. Enjamblas, Juan. Enjamblas. Entonces, en lo que es África, sucede mucho esto. En nuestro país, no mucho, porque no tenemos la dificultad con las langostas, ¿no? Pero en otros países. Vamos a hacer un pequeño, pequeño video de dos minutos para comprender el alcance de estos animalitos. Compartir el sonido y agua. A primera hora de la madrugada comienza la lucha contra la langosta en Kenia. Kieran Allen intenta localizar enjambres de esta plaga antes de que se asienten en los campos del centro del país y devoren los cultivos. Una llamada de la coordinadora del proyecto en tierra alerta al piloto sobre el avistamiento de un enjambre desde una comunidad cercana al monte Kenia. Allen da aviso y tras unos minutos una avioneta fumiga toda la zona con pesticidas. La rapidez es esencial para combatir con éxito esta plaga. Entonces, hasta aquí un aspecto, ¿no? En Kenia, que es un país del África, pues suceden estas plagas de langosta, ¿no? Estas langostas, si no se controlan, como se dijo, pueden desaparecer campos de cultivo en cuestión de horas, ¿no? Imagínate que tú eres un agricultor que has trabajado durante cinco largos meses para tus cosechas y de repente viene un enjambre de los que vienen a ser langostas y en cuestión de horas tus cultivos ya no están. Entonces, para controlar, ¿qué están utilizando aquí? Una avioneta. Y están dejando unos chorritos, ¿no? ¿Pero esos chorritos son de agua? No, esos chorritos son chorritos de pesticidas para matar a las langostas. En febrero de 2020 apenas teníamos en Kenia dos aviones con capacidad para dispersar cantidades mínimas de pesticidas. Hoy hay ya 10 máquinas operando, lo que reduce el tiempo que transcurre entre el avistamiento de un enjambre y la llegada del avión. Esto se refleja en un menor daño a la vegetación. Eso que ustedes ven ahí como turbulencia son langostas, son miles de langostas. Para combatir la plaga, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura trabaja... Imagínate un día salir de tu casa, mirar el cielo y ver el cielo infestado de langostas, de estos animales. Miles de miles. ¿Qué harían ustedes en ese momento, en frente a una situación así? Me voy. Sería, ¿no? Sería, se pondría en algún recado, ¿no? Pues así, así andan estos animales, ¿ah? No vienen de a uno, de a dos, no vienen de a miles. Se le costó un poco entrecortado, aunque ahora no sé qué había señalado. No, digo, creo que había pasado en Argentina. En Argentina creo que había una pequeña plaga, no estoy muy seguro si fueran de langostas, pero cuando los insectos se juntan en enjambres numerosos, se vuelve un problema, porque pues los insectos comen, ¿no? Y un insecto, pues no hay problema si lo que comen, pero miles de insectos, ahí es la situación. Ahora vamos a ver cómo termina este pequeño video, ¿no? ...con una empresa que ha desarrollado su propio programa para seguirle la pista a las langostas. Para recoger datos, cuentan con una línea de teléfono de dedicación exclusiva, donde líderes tribales... Entonces, miren, esas tecnologías que utilizan, ¿no? Para combatir a las plagas, ¿no? Hay un seguimiento satelital de lo que vienen a ser estos insectos para poder controlarlos, ¿no? A ese extremo se ha llegado en estos tiempos, ¿no? Entonces, como verás, la tecnología no solamente se aplica en tu celular nuevo, de cuatro cámaras, Full HD, no, se aplica, pues, en otros aspectos de la vida, como puedes acá visualizar. Y, bueno, ya teniendo esa situación, donde la langosta es de este tamañito, es así, este animal, como se ha dicho por ahí, parece un río, ¿no? Pero no es un río, es un animal, pues, muy, muy perjudicial para lo que es nuestra vegetación, ¿no? En cuestión de horas, como digo, un campo de cultivo desaparece de todos los animales. Entonces, la langosta, ¿no? Siempre van a saber un poco acerca de ella. Luego tenemos a las abejas, que son todo lo contrario a las langostas, ¿no? Si las langostas son indeseables, las abejas son muy deseables. Recuerda que la abeja tiene una importancia en el ecosistema porque poliniza, ¿no? La mayoría de nuestras plantas necesita de las abejas, ¿no? Así como las abejas necesitan de las plantas. Lamentablemente, como se utilizan pesticidas para combatir plagas como la langosta, el pesticida no selecciona, ¿no? No es que el pesticida cae y dice, bueno, yo suelo matar langostas. No, 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 mata todo. Y eso incluye, pues, a las abejas también en muchos casos, ¿no? Es un problema actualmente. Luego tenemos a las mariposas, a las terbitas y el escarabajo de papa. Profesor, ¿no viene a ser una garrapata? No, no es una garrapata. ¿Cómo diferente es una garrapata de un escarabajo de papa? Por la cantidad de patitas. Si tiene seis patitas, no es garrapata. Profesor, ¿y si tiene ocho? Ahí sí. A ver, entonces vamos a tener en cuenta aquí los insectos, sus rayas, tres pares de patitas. Esa es la manera clásica a reconocerlas. Tienen también su par de antenas, que ya veremos más adelante cuando hablemos solamente de insectos, para qué son las antenas. Y en su boca. Bueno, luego tenemos a los arábridos. Los arábridos los reconoces porque tienen cuatro pares de patas. Y aquí encontramos a los típicos alacranes, escorpiones, las arañas y el agarrapata también. Luego, otras clasificaciones menores vienen hasta los quilopodos, los diplodos, los peripatos. Tienen mucho que señalar, digamos, no son muy importantes. Ahora, en el caso de los equinodermos, ejemplo clásico tenemos nosotros a las estrellas de mar. Subraya, por favor, lo que viene a ser sistema acuífero y ambulacros, ¿no? Los ambulacros son estructuras únicamente lo que viene a ser el equinodermo. Más bien, la hora. Bien, entonces tienes la número. Para el siguiente. Ahí está justamente un ejemplito. Entonces, eso que está ahí no es una bolita, no, no, no es un juguete, es un griso de mar. Y luego tienes la estrella de mar. Ahora, en los cordados, aquí es un poco peculiar. Lo que nosotros conocemos como cordados somos nosotros, básicamente, los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces y lo que vienen a ser los anfibios. Son los cinco principales cordados. ¿Serán de acaso los únicos? No. Hay otros cordados más, un poco desconocidos, eso sí, pero que son clasificados como cordados. Entonces, en cordados subrayan cordón nervioso o notocorda. Eso es principal para un cordado. No tanto que sea vertebrado. Lo principal en un cordado es la presencia de notocorda o cordón nervioso. Entonces, un subfirio de lo que vienen a ser los cordados son los denominados hemicordados. Acá tenemos una imagen en 2D de cómo es un hemicordado. Es un animal poco, vamos a decir, resaltante, pero existe. Entonces, acá ponen subrayas, aspecto de gusano, pero con tres regiones. No es un gusano cualquiera. Luego tenemos al otro subfirio de cordados, que son los tunicados, el cual, pues, nos dice aquí, tiene forma de saco con túnica. Es otro tipo también de cordados, un poco raro, como el de aquí. Y hay otro más donde ya se acerca un poco a nosotros, que son los cefalocordados. Aquí, pues, subrayas, cuerpo alargado y aplanado. Y ahí tenemos, por ejemplo, al anfioso. Luego de los cefalocordados, ya tenemos a los vertebrados. Aquí es donde conocemos a los típicos, peces, anfibios y demás. Pero, los peces y anfibios ya hemos comentado, nos aumentamos directamente ya hacia la importancia. Esto es realmente interesante. Importancia biológica de los animales. Leemos y luego terminamos el capítulo rápidamente. Dice, ¿qué importancia o qué tienen en común las ballenas, el coral, los peces y los seres humanos? La respuesta nos dice es, todos estos son animales y nos da un ejemplo de la diversidad de organismos que podemos encontrar en este reino. A pesar de sus diferencias externas y su estructura orgánica, todos ellos tienen características comunes que los hacen formar parte del reino animal. Todos los intelectuales, todos los intelectuales, su rayalón, son cerebios multicelulares, eucariotes, células especializadas, ¿no? Estamos señalando. Excepto de los animales más simple acumulados, pues pongas, forman tejidos, su rayalón también, ¿no? Incluso pueden formar órganos y sistemas. Luego nos señalan que en la mayoría de los animales encontramos un sistema nervioso. Esto es algo que nos recontra diferencia de los demás reinos. Como animales tenemos nosotros esta capacidad de tener un sistema nervioso, lo cual nos permite interactuar de mejor manera con nuestro entorno. Muy distinto al caso de una planta. Una planta no tiene sistema nervioso, ¿no? Por lo cual una planta no puede interactuar con su ambiente. Se acopla, sí, a las situaciones del ambiente, ¿no? Pero no genera una interacción, ¿no? No es como que la planta va a empezar a moverse a otro lado, no es como que la planta se va a cerrar. No, tienen pues respuestas un poco distintas que no van con una respuesta, un estímulo que sí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, tú tienes frío, ¿qué haces, no? Rápidamente respondes abrigándote. Una planta no puede ejecutar esa acción. Tú tienes, por ejemplo, en la oscuridad, quieres ver, tu pupila se dilata, ¿no? Tu pupila de tu ojo se vuelve un poco más grande para poder usar la luz que tienes alrededor y poder movilizarla. Una planta, pues evidentemente no puede. Tú puedes detectar a un depredador, a alguien que te quiera atacar por el sonido, ¿no? Y eso te pone en una situación de huida una planta, ¿no? La planta no va a detectar cuando un pájaro viene con sus ojos, ¿no? Entonces, eso nos diferencia a otros como reino animal, ¿no? La presencia de un sistema nervioso para responder estímulos. Otra característica que nos señala aquí es la de desplazamiento, ¿no? Podemos desplazarnos. Asimismo, somos heterótrofos. Y por otra parte, somos consumidores, ¿no? Recuerda que en la cadena trófica o alimentaria, somos el rol de consumidor primario, secundario y terciario como reino animal. Y la reproducción, pues tenemos reproducción sexual, aunque también haya sexuera. Y bueno, es de nuestra importancia en general del reino animal al cual pertenecemos. Ahora vamos completando esto, pero antes llega la hora de la asistencia. ¿Cuántos estaremos? ¿Cuántos no? Pues vean, está Fabricio, claro que sí. Está Franco, también está Franco. Está Jairo, también. Yaren, aparentemente, también está entre nosotros. Caribe, también está presente. Catrina, también. Ahí está. A Kenia, la vi hace un momento. Todavía está Kenia entre nosotros. Ahí está Kenia. Si no te pongo tu clic, dime, ¿ah? Por favor, no, también estoy, no, también estoy. También está Xiomara. Está también Juana y Chiara. Qué milagroso, estamos diez, ¿no? Ahí está. Continuar así, a vosotros. Recuerda que estén también asistiendo así a todos los cursos, ¿ah? Solo nos falta Yulisa por el tema de la conectividad. Caribe, ambos, estamos ahí, entonces. Vamos a ver acá rápidamente la asistencia número uno. Revolvemos la segunda pasada para ver cuántos llegamos hasta el final. Y volvemos acá. Escriba dos características, nos señala. Es la parte en la que tú dices tus puntos. Ah, dice Eucariontes. Ahí está, nos dice Franco Eucariontes. ¿Alguien más tiene una opinión? A ver, Chiara, Juana, Fabricio, pueden escribir o pueden comentarnos. Depende de ustedes. Andrés, escuché muy bien, Juana. Está un poco cruzada la señal, creo. Muy cruzada la señal. Pueden comentarlo por chat para poderle lo más tranquilo. ¿Dónde está? Vale, Franco. A ver qué más tiene su propuesta. Característica de los animales. Hemos visto un montón de características en la parte teórica y en la parte de la lectura en breve, hace un momento. Ya, aunque no es la más general, Jairo, pero ya vamos a validarlo. Ok, ya. Eso está un poco mejor, ¿no? A ver, vamos a comparar dos respuestas. Mira, Chiara, me han dicho lo siguiente. Hay una respuesta que me han dicho es son herbívoros. Y hay otra respuesta que me ha dicho algunos son herbívoros. Una respuesta aquí más precisa, y con nuestra respuesta no es de Fabricio. En estas dos respuestas, la que tendría mayor validez, aunque parece ser lo mismo, es la segunda. ¿Por qué? Porque cuando yo digo son herbívoros en general, estoy diciendo prácticamente que todos son herbívoros. Pero cuando digo algunos, ya estoy dejando en claro que hay algunos que no lo son, ¿no? Que es así en sí, ¿no? Sabemos que hay animales que consumen plantas, hay animales que consumen carne, hay animales que consumen simplemente el agua. Entonces, pues, decir que todos son herbívoros no es lo correcto. Pero decir algunos sí, me ha gustado el uso de la palabra algunos, ¿no? Me dicen también por ejemplo, profesor, policelulares y tisulares. Está bien, ¿no? Entonces, planteando lo que han señalado interno, ahí están, tenéis claspeina, soportes, planteamos aquí, y aquí voy a ponerla, ¿no? Podemos hablar. Son heterótrofos y multicelulares, ¿no? También pueden ponerlo de movilidad, como he dicho, profesor tiene movilidad, puedes también poner, posee movimiento, puedes añadir, no hay ningún problema. Tiene estructura tisular, también lo puedes añadir. Genial, ¿no? Tiene una buena participación desde el día. Está Catrina, Fabricio, Chimara, Jairo, Juana, Yara, y Franco, ¿no? Ah, ahí está, vamos a ver sus puntitos. Pero bueno, todo esto al final tiene una cuestión. Bueno, me dijeron también tienen cuatro patas. Lo correcto sería decir, algunos tienen cuatro patas, ¿no? Porque no todos tienen cuatro patas. Ahora, pregunta número dos, ¿quiénes son los celenterios? Entonces, checa tus apuntes, lo que has subrayado en tu libro. Cuéntame, ¿no? Polipos, medusas, aspecto gelatinoso. Ya, Franco dice, hago una respuesta, vamos a validar. Ahí está, Yare, también en interno, nos va a dar su respuesta. Pueden utilizar micro, o lo que viene a ser chat, cualquiera de los dos es válido. Ahí va sumando su respuesta, Yare. Ahí está. Genial, ahí está Quirán Juana también. Estamos un día con fuerza, con gana, enhorabuena. Ahí está, enhorabuena. Sigo esperando las respuestas, aún hay tiempo de lanzar tus puntitos. Estoy armando un ranking de participaciones, que verás más adelante. ¿Quiénes son los celenterios? ¿Quiénes son los celenterios? Celenterios unitarios también. En biología hay algunos valores, o palabras que son, pues sinónimas. En este caso, pues, los celenterios, si no mismo, mi Daria. Ya, te sentamos de Jairo. Correcto. Entonces, vamos a tener una pequeña respuesta. La respuesta sería, ajá, ¿quiénes son los celenterios? Son organismos que poseen una etapa sésil y libre, como las anémonas y medusas, ¿no? Por eso, y las hidras, bueno, también pueden ponerle hidras, ¿ah? Pueden ponerle hidras también. Si quieren, pueden cambiar esto por una coma. Vamos acá. Coma, medusas, y hidras, que me lo han comentado, entonces, las anémonas, las medusas, las hidras, y ahora, como es Catlina, vienen a estar dentro del grupo de los celenterios, ¿no? pólipos, anémonas, cuadra. Me dice el profe, tienen nematocito, también tienen nematocito. Ahí está. Organismos de vida sésil, como anémonas, medusas, y hidras. Ahora, ¿cómo son los porifres? Una pregunta, Tomás, peculiar. Son organismos sésiles, con cuerpo formado por dos césiles. Ya, vale, Juan, de cierta manera. Correcto. Ahí tenemos que tener una respuesta, Xiomara, interno. Ya está. Ya. Esa es la palabra, Eugenia, Xiomara. Exacto. Esperamos todavía, o espero, algunas respuestas más. Pueden hacerlo por chat. No es un golazo bravo, no, pero son nuevas palabras, no algo corto que usted pueda tipear. Será una definición general. De eso, ¿qué puede resaltar? De todo eso. Pero igual, participación, participación. Está sumando. Ahí está también Franco, correcto. Ahí está también Yeret. Una buena síntesis. Entonces, aquí podemos señalar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo son los poríferos? Vamos a ponerle aquí un cortillo, nada más. Son organismos, es decir, con bonos en todo el cuerpo. Vamos a sumarle aquí unas palabras. Como la esponja. Como la esponja de mar. Para que no la confundan con tu esponja de tu cocina, ¿no? Pues es como la esponja de mar. Organismos sésiles. ¿Qué significa sésiles? Que no se mueve. Que está quieto. Como cuando tú estás con tu free fire. Quieto. No te mueves de tu silla. Entonces, quiepecito ya. Igualito. Entonces, ahí está. organismos sésiles, ¿ok? Con poros. Eso es lo más fundamental del porífero. Tienes que recordar, organismo sésil, que pues no se mueve, y con poros, ¿ah? Con poros. En su cuerpo. Ejemplo, por excelencia, la esponja de mar. Ojo que no es el único, pero es el más representativo que se conoce. Ahora, los rotíferos, si esto lo voy a lanzar de frente, no es de mucho interés para nosotros, pero igual lo voy a comentar, ¿no? En este caso, lo más resaltante, ahí está, en Valencia Mara, viene a ser los cilios. Así como en el porífero, lo que resalta es el poro, en el rotífero, lo que resalta son los cilios. Entonces, ponemos, son organismos microscópicos, con cilios. Porque te recuerdo, así como hay animales grandes, como la jirafa, como la ballena, ahí está Valencia Mara, también Caribe, como lo que viene a ser el elefante, ya, así como hay animales grandísimos, hay animales pequeñísimos, microscópicos, que tus ojos no lo van a ver, pero son animales, ¿no? Entonces, uno está acostumbrado a pensar que si no lo ves, pues es una bacteria y no es así. Un organismo microscópico puede ser una planta, bueno, planta no, puede ser un animal, un hongo, un protista, un virus, una bacteria, hay variedades, hay variedades. Entonces, cuando escuches, organismo microscópico, pueden ser varias cosas. Ahora, si decimos organismo unicelular, esa es otra historia, pero bueno, centramos en lo nuestro, entonces, organismo rotíferos son organismos microscópicos, que son muy pequeñitos, que no la vas a ver con tus ojos, posiblemente, y que poseen cilios, que poseen cilios. Alguno que me pueda dar una explicación rápida por micro, ¿qué es un cilio? Hacia algo corto y sencillito, que recuerda. ¿Son bacterias forma de cocos? No. ¿Cuál es un cilio? A ver, la memoria está fallada, tan joven estoy. Voy a poner dos cositas acá. Uno viene a ser esto, ¿ya? Y el otro viene a ser como pelitos. ¿Ya? ¿Cuál de esos círculos tiene cilios? ¿El de la izquierda o el de la izquierda? El primero. El primero. El primero. el primero. Entonces, recordemos, los cilios son como vellosidades, ¿ok? Son como pelitos. Entonces, si tú tienes una estructura como esos pelitos, vellosidades, que son para moverse, ya, esos son los cilios. Y si solo tiene una colita, eso es flagelo, Entonces, recuerda, esto es flagelo. La colita roja es el flagelo. Mientras que acá, lo rojo es el cilio. Entonces, recuerda, cilio son como pelitos para poder movilizarse. No lo confundas con un vello, ¿no? No es que tú miras tu mano, tu brazo, pero yo tengo vellitos, ¿no? ¿Tengo cilios? No, porque no son vellos. Eso no es para que tú te muevas, ¿no? Pero, lo que son vellitos, pero para que se muevan, como pelosidades, como pelitos, pero para moverse, en los animales microscópicos, eso sí es un cilio, ¿no? Entonces, los chiles, recuerda, son como pelitos, pero para moverse, para moverse, no os voy a desolvidar, que lo vimos en el tema de lo que son los protistas, ¿no? Pero bueno, la demora se nos va. Vamos a la siguiente, la número cinco. La número cinco dice, ¿cómo son los platelmintos? De todo el concepto de platelminto, hay dos palabras claves para definir un platelminto. Excelente, llamada, muy bien, correcto, pero vamos a ver más palabras claves que puedas identificar el platelminto. ¿Cómo es un platelminto? Ahí está, muy bien, Karine, genial también, Karine, perfecto. Ahí está, lo contiene, contiene bien, Katrina, genial también. Todavía hay tiempo, estamos en los platelmintos, ¿no? ¿Cómo son los platelmintos? Recuerda, te dije, el minto significaba algo la semana pasada, ¿cómo son los platelmintos? ¿Cómo son los platelmintos? Genial, Frank, ¿cómo son los platelmintos? ¿Cómo son los platelmintos? ¿Cómo? Por ejemplo, para que no te olvides, ¿cómo la tenia, la duela, y obviamente, la planaria, ¿no? Ejemplos por excelencia de los platelmintos, ¿no? Gusano, plana, nada más, que tiene simetría bilateral, pues sí, 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 pero lo principal que tienes que recordar es eso, ¿no? Gusano, plana, y ya está, y ya está, y ahí están los ejemplos, la tenia, la duela y la planaria. Sí les hablé de la tenia en clases anteriores, ¿no? Les mostré dibujitos y toda la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Si a alguien le pasa esto, les mostraré nuevamente. Ahora, ¿cómo son los anélidos? También tiene su palabra clara, ¿no? Lo comenté, ¿no? Anélidos, aénica, que se parece, pero, ahí está, muy bien se llama, está correcto. ¿Ya? Málido, Karime, aunque hay algo más que se puede señalar, ¿no? Ok, ahí está la palabra clave, ¿y ahora? Bueno, también, correcto, no vamos a olvidarlo, los anélidos, ¿cómo serán los anélidos? Ah, está, perfecto también, Franco, correcto, bien, Xiomara, mi caráfana, está, recuerden, aquí lo que estoy buscando es una definición cortita, sencilla, sin complicaciones, ¿ahí está, mi jairo? Ahí está, correcto, igual, ahora bueno. Entonces, acá tendríamos lo siguiente, anélidos, los anélidos son otra forma de gusanos, ¿no? Pero, vamos a poner acá, son gusanos de cuerpo anillado, ¿no? Pueden ponerlo cilíndrico si desean, como ven, en el lado jairo acá, genial esa definición, son gusanos de cuerpo anillado y cilíndrico, vamos a añadirle para que nos quede claro que no son planos, ¿no? Y cilíndrico. ¿Cómo? ¿Cómo quién? Bueno, como lo que viene a ser la lombriz, ¿no? Me dice por acá, la lombriz del teatro. Es el ejemplo más resaltante que podemos llamar. Ahí está. ¿Quién hay algunas respuestas? Hoy está, está un fallo, el primer año está un fallo, así debe estar todo lo que resta del año, Te recuerdo nuevamente que el cuarto, mi mecho, es el mecho más importante, Tienes que seguir echándole ganas, ¿no? Número tres, es un porífero, ejemplo por excelencia en los poríferos. A ver, lánzame lo por el interno, saca de un punto veloz, ahí está bien Xiomara, bien Jairo, excelente, y Kiara, y Juana. Ajá, muy bien, ya es correcto, las participaciones que lleven los puntos por todos lados, me dio un franco, bien, Catrina, excelente, ahí está. Entonces, acá tenemos porífero, nada más y nada menos, que, ahí está lo que tenemos que tener, las esponjas, ¿no? Las esponjas. Ojo, esponja de mar, ¿verdad? Esponja de mar. Bob esponja no cuenta como porífera, porque Bob esponja no representa una esponja en sí, representa más otra cosa. Representa, pues, a lo que está en tu cocina, más que otra situación. Cuatro, son animales, chécalo ahí, de cuerpo blando, hasta ahí, pues, cualquier cosa, con una concha cadencaria, como por ejemplo, los caracoles, yo te estoy dando un ejemplo, pues, puntual, pues, un caracol que, no, es un porífero, es un cordado, es un molusco, un etinodermo, un antropo, ¿qué es? ahí está, bien Yared, bien Kiara, bien Juana, bien Xiomara, correcto, ahí está participativo, excelente, alguno más con su propuesta, animal de cuerpo blando, y concha cadencaria, ¿dónde cuadra ese tipo de animal? Ah, está excelente, Jairo, muy bien, Karime, sigue en la cuestión acá, continúa en los puntos, ajá, con otro también franco, muy bien, muy bien, entonces acá tenemos, a los moluscos, claro que sí, ¿no? Los moluscos son del cuerpo blandito, ya tienen como el pulpo, como el calamar, y algunos tienen, algunos, o sea, no todos, no todos, algunos, por otro lado, tiene el cuerpo segmentado, así pues, de cualquier cosa, apéndidos articulados, ya se vuelve un poquito más preciso, y tiene exoesqueleto quitinoso, eso es perteneciente a un solo tipo de animales, entonces exoesqueleto, busca dónde es un rayo de exoesqueleto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde cuadra? Ahí está, bien franco, bien Chiara, bien Juana, excelente, también Xiomara, bien jugado, esperamos a las demás respuestas que vienen en el camino, animales con exoesqueleto, a ver, ¿dónde está? Busca en tu libro, google, léanlo, pide ayuda en whatsapp, le escucho, que tenemos el libro de ahí, ¿qué vamos a hacer? no se preocupen, hay mucho por hacer, demasiado, diría yo, es una propuesta de Catrina, de Jairo, de Yaret, Yaret, correcto, Catrina, no exactamente, Jairo, no exactamente, se fue muy lejos, Fabricio, pero ya, bueno, de cierta manera cuadra su respuesta, entonces, un animal con exoesqueleto, lo decíamos hace un rato, son los insectos, son los crustáceos, son los arácnidos, en pocas palabras, son los artrópodos, muchachos, los artrópodos, me han dicho por acá, invertebrados, pues, el artrópodo es invertebrado, eso sí, pero lo más preciso es, artrópodos, por el esqueleto, más que todo, externo que tiene, número seis, las hembras, tienen glándulas mamarias, mamarias, ¿a qué te suena mamaria? son homeotermos, con pelos de forma variable, y se refiere a la clase D, si te dicen hembras con mamarias, solo hay un camino, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, dos semanas, a ver, ¿quién será, ¿no? Animar con ángulas mamarias, ¿será acaso un ave? ¿será acaso un gusano? ¿será acaso un platelmita? ¿Qué será? A ver, trata de deducirla, meñeré el corrector, dos segundos extra, por los que aún están camino, buscando la respuesta, animar con ángulas, ¿qué será? ¿qué será? ¿será un bezo acaso? ¿cuántos articulados y exoesqueletos? ¿no? Entonces, características de los artrópodos, tienen patas articuladas, y exoesqueletos, y para que no se termine, exoesqueletos, quitinoso, ¿ah? Quitinoso, no es cualquier exoesqueleto, no, es un exoesqueleto quitinoso. Dos, características, los moluscos, unas características cortas, no me haces todo tu Google, todo tu Wikipedia, algo corto que pues, hayas captado de estos moluscos, ¿no? Ya, válido, de cierta manera, aunque no todo se muera, pero válido. Para que no, vamos a soltar las respuestas más, el camino. y el episodio de la pinta. Ahí está. Bueno, vale. Ah, está, Caribe, preciso, preciso esa respuesta. Muy bien. No tanto, Franco, ¿ah? ¿Válido, Jairo? ¿Correcto? Entonces, acá planteamos, ah, me viene, entonces, me esca clina, está, y carijuana, correcto, entonces, la manera más corta y sencilla sería lo siguiente, ¿no? Son animales de cuerpo blando y con conchas calcáreas. Ahí está, tengo el líquido y el, entonces, eso es lo más sencillo, animales de cuerpo blando y con conchas calcáreas, ¿no? Algunos, algunos. Rábula también, podría ser, ahí está. Número tres, para ir acelerando, esto lo lanzo y alto, que nada más. La tres son animales de cuerpo espinoso y brazos ambulacrales, es una clave en estos animalillos. Y en la cuatro, los nevatermitos son cuerpo cilíndrico y mayormente parásitos, Ok, gusanos con cuerpo cilíndrico y parásitos, son características en esta situación. Ahora, como sumando un ejemplo a cada uno, porque no te olvides, en los voluscos puedes poner como el pulpo, en este caso, como la estrella de mar, y en este como los oxíbulos. Los oxíbulos no son parásitos que tenemos en el cuerpo, pues sí, son unos gusanitos, que son muy molestosos cuando tienes oxíbulos, ¿no? ¿Alguno ha tenido alguna vez una infección por oxíbulos? ¿No? ¿Qué, profesor? ¿Alguno ha tenido infección por oxíbulos o ha tenido a los oxíbulos en su organismo? No, profesor. ¿Qué será ese? ¿No? ¿Qué será? No, miren. Los oxíbulos son parásitos, son gusanitos, chiquititos, ¿no? Que se almacenan en el sistema digestivo en el intestino, ¿no? Ahora, ¿cómo eliminar los oxíbulos es con pastillitas, ¿no? Que dicho de paso, la pastilla tiene un sabor horrible, horrible, horrible. Yo lo sé porque cuando era niño me recetaron esas pastillitas porque había que un inicio de oxíbulos. Pero, ¿qué parece se encuentra dentro del estómago? ¿No sale nada? No, no sale, se mantiene ahí hasta que lo medites. Es que los parásitos, ten en cuenta que los parásitos una vez que ingresan a tu organismo no se bajan, se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí. Alimentándose de tus nutrientes. Entonces, tú comes tu pollito a la brasa, tu sistema digestivo lo procesa y cuando llega al intestino, los parásitos que tú tengas se alimentan de los nutrientes de tu pollito. Y una parte llega a ti y otra parte de los parásitos. Es por eso que son problemas porque muchas veces esos parásitos causan desnutrición. Tú te alimentas todo bien, pero no te nutres, ¿no? ¿Qué pasó? Estás débil, juganemia, pero tú comes bien. Es porque tienes seguramente parásitos, ¿no? Tienes algo en el intestino que te está quitando el nutriente, está que te roban. es como si dijéramos es un ladrón que te roban en tu propia cara, solo que se te roban en tu propio intestino. Ya no hay seguridad ni adentro de uno mismo, ¿no? Te roban afuera, te roban adentro, ¿cómo está la delincuencia ahora? A nivel parásito incluso. Entonces, para estos casos, lo sencillo siempre es con una pastillita. Ya les digo que es un sabor terrible, la pastilla, pero es eficiente, es eficiente. Pasamos hacia las cinco. En las cinco tenemos que ir acelerando y que el tiempo se me va. Ya lo hemos hecho antes, lo estoy en semana. Tenemos organismos microscópicos con sirios, ¿no? Ha sido rápido, nada más ahorita, mal, en franco, en semana. Vamos a las seis. Ellos sí también lo pueden plantear. Tienen poros y tienen hematocitos. Dime las dos respuestas de las seis, ¿no? A ver, busca las que tienes ahí. Aquí tiene poros, poros, te suena algo, ¿no? Hematocitos es una palabra un poco más rebuscada, pero si lo tienes, enhorabuena. Va uno, si amara, le falta el otro. Ahora vamos a ir a una respuesta de los demás. El número seis estamos. Lanza tu respuesta, lanza tu respuesta. Ahí está bien, Catrina. No exactamente, si amara, no exactamente, ahí está, correcto, Chiara, correcto, Juan, excelente, las dos respuestas. Todavía hay tiempo por el consigno. Buscando un animal con poros, ¿quién es ese filo? El otro animal con hematocitos. Muy bien, Catrina, correcto. Ahora las seis, las seis. Seguimos buscando algún ejemplo que están ahí. Tu propuesta, ¿cuál será? Ajá, muy bien, Jared, correcto. Entonces, ahí tenemos, tienen poros, ¿quién es? Poros, ¿a qué te suena poros? A los poríferos, por acá, ahí está, correcto, Carina. Ahora, el nematocitos es un poco engañoso, el nematocitos no es de los nematodos, no, no, no. En el caso del nematocito, el nematocito es de los unidarios, profenidarios o selenterios, que te vengo diciendo que es lo mismo, unidario, selenterio, es igual, es igual, son sinónimos. Siete, la lamprea, cuando no hemos sido de frente, son los ciclostomos. No hemos hablado mucho de los ciclostomos, pero ahí está, es más, como la encuesta de la ciencia. La ocho, eso es un poco peculiar. Animal con simetría radial. La simetría radial significa que tú lo puedes partir por donde fuera y las partes son iguales, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un pastel, un pastel tú lo puedes trozar por cada parte y te vas a obtener trozos iguales, ¿no? Pero si ahora yo te digo, trózate pues, ya no un pastel, sino más bien, a ver, ¿qué puede ser para que comprendas? Un turón no, un quincón tampoco, todo complicado. Trózate un pollo, ¿no? Ahí está. Si te digo, trózate un pollo, pues, los trozos que vas sacando no son iguales. Por un lado tienes el ala, por el otro lado la pierna, igual estos son. Entonces, esa es una simetría radial. Entonces, la simetría radial lo tienen muy poquitos animales, como por ejemplo, lo que son los boríferos o los cementerios, o incluso también a los equinoderos. Y en este caso, la respuesta es todos. Tanto la medusa como la estrella de mar, como las anémonas y los erizos, tienen la simetría radial. Más que todo, la simetría radial es propia de animales un poco primitivos, poco evolucionados, ¿no? Ya los animales más complejos lo que tienen es una simetría bilateral, como por ejemplo tú, como por ejemplo yo, como por ejemplo tu perrito, tu gatito, ya tenemos simetría bilateral. Nueve, ¿a cuál de los filos siguiente pertenece a los animales que tienen células incoyadas? No le hemos replicado mucho, ahí está, con un tofranco, pero lo que viene a ser animales con células incoyadas encontramos a los boríferos, los boríferos, ¿por qué? ¿cuál valiamos el intento de semana? ¿el que ahora? ¿el Juana? Hasta hoy día la mayoría ha sacado una cantidad de participaciones tremenda, está muy bien. Pasamos ahora hacia la 10, ¿cuándo los animales siguiente muda su exoesqueleto para poder crecer? Ya, hay animales que su exoesqueleto lo van a ir perdiendo para poder seguir desarrollándose. en este caso el Faisal no es la respuesta porque el Faisal es un ave, es un pájaro y un pájaro no tiene exoesqueleto. Las almejas de Venus no tienen exoesqueleto, tienen más bien lo que viene a ser un una concha, no es exoesqueleto. La estrella de mar no tiene exoesqueleto. Las Cecilias, las Cecilias no tienen tampoco, sino más bien la respuesta acá es el cangrejo azul. Correcto, señor. La vez pasada les mostré cómo era una Cecilia, no recuerdo si fue ustedes o otro grado. ¿Vimos la Cecilia? ¿Conocimos a la Cecilia? No a tu amiga la Ceci, sino al animal Cecilia. ¿Vimos? ¿Aún no me pueden validar? ¿Vimos, no vimos? ¿No? no. No, la tomas a mostrar porque es un animal peculiar, ¿no? Vamos a poner acá la Cecilia. La Cecilia a simple vista uno pensaría que es una serpiente, ¿no? Pero más bien la Cecilia es otro tipo de animal, ¿no? Son más los anfibios. Entonces, esta es una Cecilia. Repito, no es una serpiente, es un anfibio, ¿no? De lejos parecería una serpiente, ¿no? Lo ven y dicen, oh, una serpiente, una serpiente, y la Cecilia te dice, no, soy un anfibio, entonces esta es una Cecilia. Ya veremos luego más adelante qué caracteriza la Cecilia, ¿no? ¿Por qué no es una serpiente? ¿Es un anfibio, Sí, tiene algunos venenos, algunos tienen su veneno para poder protegerse, pero aún así no son lo que viene a ser una serpiente, son Cecilias. Entonces, tienes para tu tutti-frutti del dos mil veintidós, animales con ce... Ah, su propia, me olvidaré, ya dos mil veintidós. Ah, pero tienen que recordar para su examen, ¿no? Yo solamente voy a poder, ¿no? Indica qué tipo de animal es. ¿Qué tipo de animal es? Bueno, cosa de verdad. Vamos a la veinti... 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 Vamos al veintidós, a la pregunta final, con esto rematamos el libro, en esta pregunta del capítulo 5. Menciona a los grupos de cordados, nos dice. ¿Una fusión? Entonces, los grupos de cordados son aves, reptiles, mamíferos y anfibios. Los más conocidos, ¿no? Los otros, no, nada. Dos, las morsas, ballenas y focas pertenecen a la clase de... ¿Hablas de tu propuesta? ¿Qué tienen en común una bolsa, una ballena y una foca? Ahí está, bien, Xiomara. Excelente. Correcto, Franco. Muy bien. Tenemos más respuestas. Bien, Yaren, correcto. Bien, Karime, bien, 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 entonces acá tenemos nada más y nada menos que a los mamíferos, los mamíferos. Los mamíferos como tal, tenemos ahí la dos, ¿no? La tres te dice relación en tal, con tal, con tal. Vamos a ir por uno a uno. Comenzamos por Franco. Franco, los poríferos, ¿con quién lo asociaría usted? ¿Con células? ¿Con células? Células en collar, vamos a verificar, correcto, ¿no? Células en collar. Vamos ahora con, Jairo, los celeterios unidarios, ¿con quién lo asociaría usted, Jairo? Lo escucho. Nematocitos. Nematocitos, excelente, ya está, bien, Jairo, muy bien. Luego dice, platelmintos, esta pregunta es sencillísima, va a favor de, tan, 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 Karime, Karime, platelmintos, ¿con qué va? Le escucho, Karime, tiene gusanos cilíndricos y tiene gusanos planos. ¿Gusanos planos? Gusanos planos, muy bien, Karime, entonces, ¿gusanos planos? Gusanos planos, perfecto, Karime, perfecto, excelente. Y por descarte, pues, nematocitos serían gusanos cilíndricos, ¿no? La letra D. Ahora nos dice, complete con un ejemplo para las siguientes clases de artrópodos. Bien, vamos a continuar con preguntas dirigidas en esta sección. Vamos ahora con Catrila Belén, un insecto, Catrila Belén, que nos pueda dar como ejemplo. a Catrila Belén, a Catrila Belén, pero el contacto con Catrila, no, bueno, ya volverá con la señal, entonces vamos al rebote, en lo que no es la Catrila, vamos con Kiara, Kiara, un ejemplo de insecto. ¿Cuál es la mosca? ¿La cuál? Dijo mariposa, creo, ¿no? Escuché, o sea, ya creo que sí, mariposa, digo, ¿no? Entonces, mariposa, la mosca, ya está, déjenme. Vale, vamos a ver con la mosca, profesor. Ah, la mosca, ah, ya, no, mosca, mosca. Ah, ya está, mosca, está preciso, me adelanté en el tiempo, todo un siglo, esa idea que iba a decir mosca. Vamos a ver a lo que es arácnida, un ejemplo de los arácnidos, a favor, en este caso, de Xiomara, a ver, Xiomara, mi agudio, pues sería chévere, para los arácnidos, un ejemplo de arácnidos. Ya tengo una dificultad con la de, pero a veces por el interno, tarántula, tarántula, araña, entonces ahí está. Vamos a poner otros, escorpión, el escorpio, vale, o sea. Vamos a ver con lo que viene a ser el crustáceo, ejemplo, en este caso, para, vamos a ver, a ver, a ver, Juana, para un ejemplo de crustáceo. Langosta. Langostino, más bien. La langosta es un insecto, aunque hay langosta y langosta, lo que me doy cuenta. En el libro dice que en langosta hay los insectos, y langosta hay los crustáceos. Claro, tiene razón, me acabo de recordar que pues sí, hay dos langostas, ¿no? Hay langosta como insecto y hay langosta de mar. Entonces, vale, sí, langosta sí. Vamos a poner uno que es camarón, pero sí, correcto, tiene razón. claro, hay dos langostos, hay langosta y el otro langosta. Está bien, Jairo también en el interno, ese cangrejo, excelente. Y vamos a la última, dice, la rádula, o rádula, es un listón espinoso de tejido que sirve a los espacios para alimentarse. Ahora, rádula, ¿con quién van? Por ahí alguien me dijo rádula hace un momento, no sé si no recuerdan. Pues, a ver, esta pregunta es de las más complicaditas. Es rádula con tema, por ejemplo, rádula con tema. La rádula pertenece a un animal, y ese animal es de un filo en específico. A ver, ¿qué animal tiene la rádula? A ver, ¿quién será el primer día de la respuesta de cinco para pasar al tema dos del día de hoy? A ver, pues ya, antes que el tiempo se me vaya, porque ya se está yendo. Caracoles. ¿Pensaste en caracoles? Pues esa era, ¿no? Ahí está, mi chale, mi juana. Ahí están los caracoles. que pertenecen al género de los, o al género de los moluscos. Bueno. Vamos ahora, hacia lo siguiente, al tema del cuaderno. ¿Pensaste que lo íbamos a cuaderno? Te equivocaste. Entonces vamos con los poríferos. Título cuarto de mes, primero poríferos, ¿no? Los poríferos. Entonces, vas anotando, es tu caráctola bien guay del cuarto de mes. ¿Qué es lo que hemos hecho ahorita, por ejemplo, lo del libro, es el tercero y mestre todavía? No, es un tercero y cuarto de mes. Los apuntes del libro, lo envían para hoy también, el cuarto y mestre. Ahora, cuaderno de biología, sí, recién abre aquí, cuaderno, cuaderno. Entonces, los filos que hemos ido comentando, poríferos, lidarios, plantelitos, y todos los demás, pues lo vamos a analizar, analizar en forma individual. O sea, ya te vas dando cuenta que falta un montón de clases acerca de Nibana. Todos los subtítulos de hoy día, los poríferos. ¿Qué nos cuentan los poríferos? Pues vamos a chequear. Características, ya vas apuntando, prepara esa muñeca, esa mano que vas a apuntar. Las características de los poríferos. Característica number one. Son animales invertebrados, obvio. Presentan tejidos incipientes, o prácticamente tejidos poco especializados. Por otra parte, tenemos, no poseen órganos, no hay órganos, en estos animales no existen órganos. Son acuáticos, siempre van a estar en el mar. No lo vas a encontrar en tierra firme, no es que vas al bosque y lo encuentras, no. Tienen que estar en el mar más que todo. Y poseen gran cantidad de poros. Por eso es que se le llama poríferos, no sería por un automotivo. Entonces, esto de aquí que más parece una formación rocosa, es un animal. Ya le hemos llevado las espongas, las espongas, las cuales no se mueven. Recuerda, es otra característica también, no se mueven. Son animales quietecitos, quietecitos, ¿no? Entonces, animales invertebrados, tejidos muy incipientes, sin órganos, y acuáticos, y con poros. Lo principal, los poros. Ahora, aquí, ojo, que no estás viendo solo una esponja, ¿no? Estás viendo más bien una familia de esponjas. ¿Una familia? Sí, sí. Aquí podrá estar la esponja más adulta, las esponjas hijas, y aquí hay más esponjas chiquititas creciendo, ¿no? ¿Cómo se reproduce una esponja? ¿Cómo come una esponja? ¿Cómo respira una esponja? ¿Cómo piensa una esponja? Pues lo veremos todo eso en lo que continúa en la clase. Vamos a necesitar solamente a la vida y de las esponjas, a la vida y de los poríferos. Bien, ¿ya la tienes anotada? Yo creo que sí, 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 sí. Pasamos a la siguiente, ¿verdad? Entonces, continuamos, ¿verdad? Vamos a ver un tiempo ahí. Mientras tanto, recordarte que posiblemente mañana o el lunes les esté dando lo que viene a ser su tema de exposición. ¿Qué exposición y qué tema? profesor. Porque no, no, sí. ¿No puede ser el otro jueves? No, el lunes o mañana les estoy dando el tema para que ya lo vayan avanzando, ¿no? Sí, el tiempo se nos va. Ahora, considerar. ¿Y de qué tema es, profesor? Aún lo estoy pensando, aún lo estoy pensando, aún lo estoy pensando, mañana o el lunes, estoy pensando en qué tema dejarla, en qué tema da. No estoy seguro, todavía de mi decisión, de qué tema puede ser. Pero creo que va a ser relacionado a los animales, creo. Y ya venimos de qué va. Bien, ya está lista esta primera parte, te dejo un espacio, te dejo un espacio, si algo te faltó, y vamos a las siguientes características, que todavía hay más, ¿no? Sí, hay más. Entonces, siguientes características, poseen simetría radial. Como ya se dijo, estos animales, tú los partes de costados, y pues son trozos iguales, ¿no? Aunque algunos son asimétricos, los dices, son céciles, recuerda, cécil, que no se mueve, que está inquieto. Donde nació, ahí se va a quedar, ahí va a crecer, ahí va a morir también. Su exoesqueleto, que también lo tiene, va a estar formado por esponjimia, esponjimia, no está, es la palabra, exoesqueleto por esponjimia. No es un exoesqueleto por quitina, como los artrópodos, sino más bien es un esqueleto por esponjimia. Y el tamaño de un porífero, pues es muy variable, puede ser de unos pocos milímetros, más pequeño que tu uña, o puede ser incluso de dos metros. Si es una esponja de dos metros, básicamente desde el piso hasta tu techo, son dos metros al cálculo. Ahí está, pues los porríferos, los porríferos. Y eso que ves ahí, en el dibujito, eso de azul, pues son más ejemplos de poríferos. Otras especies también de esponjitas de ma. Ahí está. Características de los animales porifrón. Repito, son animales con simetría radial, algunos asimétricos, son césiles, exoesqueleto con esponjimia, y el tamaño oscila desde pocos milímetros hasta dos metros a pros, a pros. Por otra parte, recordate que también en este semestre está el evento del día de hoy, donde formarás parte del equipo EVA, del equipo Tómin, ah no, del equipo Ciencias, del equipo, puede ser, Matemática, hay algún equipo cuadrastro. Ya serás convocada en su momento, por el día del hoy. Hablarás en inglés, en frente al público, habrás un teatro, que le toca. De igual que estén atentos en cada curso, les repito, es el enestre más importante, ¿no? Tienes que lanzarte con todo, con este evento. Participa en lo que puedes, lanza tus apuntes, tus preguntas, haz todos tus trabajos, expón, grávate los videos, haz tu monografía, todo lo que te digan, tienes que hacerlo, si me ves, el circuito más importante. No sé cuántas veces tendrán que decirlo para que quede claro. Pasamos ahora hacia la siguiente parte, ya deben estar las características. ¿Estás bien? Todo sigue siendo tiempo. La última paro. Estamos copiando. Le falta velocidad, le falta velocidad. Si alguno va a querer ser un doctor en un futuro, les digo que le requieren escribir más rápido. Ya está mi profesor. Y ahí se escribe así. Una obra de mi tercera. Los doctores tienen que escribir más veloz, ¿no? Ahí el docente en medicina habla, 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 nunca para, y el alumno tiene que escribir todo lo que pueda, De ahí es que su letra sale como sale. ¿Ha visto usted la letra de un doctor? Cuando le ponga receta, te garabato, ¿no? No se entiende nada. No sé cómo las artísticas lo entienden. Eso se llama taquigrafía, chicos. No hay lo que es la taquigrafía. Es una técnica, pues, para escribir rápidamente. Pero, pues, ¿a qué vamos? ¿Cómo hago la taquigrafía para que no entiendan nada? Ahora, ese es el asunto, ¿no? Que si alguien no sabe taquigrafía, no va a entender nada de lo que has escrito. Tú sí, pero el que le hablé a ti. ¿Y cómo es la taquigrafía, profesor? La taquigrafía es una técnica de escritura. Yo no lo he practicado, porque, pues, no necesito taquigrafía, pero sí, en el internet pueden buscar, ¿no? Técnicas de taquigrafía. ya, 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 ya. Bueno, por ejemplo, uno que parece un dos así inclinado, es, ajá, son como atajos en la escritura, ¿no? Como atajos. Pero como les digo, estéticamente se ven horribles. Pero para tomar apuntes rápidos, es, es bueno la taquigrafía. Ahora, obviamente, ustedes no la van a utilizar, porque. La A es un puntito, la E es rayita, la I rayita parada, la O es una corbita. Tiene sus, sus metódicas de cosas. Entonces, si uno quiere buscar para un futuro, capaz, no era buena. Bueno, continuamos la aventura sin taquigrafía, apuntando rápido lo que nos da la dana, y vamos a las células. Esto solamente lo vamos a comentar, no la apuntes, porque si te digo apúntelo, uff, me quedo acá hasta la una. Solamente lo comento, solo lo comento. pero eso no es importante. Me puede ser contado, con esto. Sí, perfecto. La señal, la señal. Entonces, esto, ojalá me escuches, no lo copies, solamente lo vamos a señalar. Entonces, la célula que nosotros decíamos antes, eran las células encohiales. ¿Y cómo es una célula en collar? Pues son células que van una tras de otra, formando una suerte de collar, por eso se le dice célula en collar. Entonces, las células que tienen la presencia de lo que viene a ser un polífero son los denominados coanocitos, no nematocitos, no me confundas palabras, coanocitos. Pero los coanocitos, dice aquí, son células ovoideas con un flagelo rodeado de un collar, ¿no? Ahora, no lo copian, pero sí dibujan, eso sí es otra historia. Dibuja. Ahí está. ¿Uno, los dos, profesor, o solamente uno? El primero, este de acá. Dibúgose. Entonces, ponemos célula y lo dibujan y como, más que solo le ponen aquí nada más, coanocito, ¿no? Coanocito, ¿ok? Entonces, mientras se dibujan el coanocito, lo dibujan, su estructura, ojo, no lo copian, porque lo que lo copian es una existencia, uf. No está, no lo copian, pero sí dibujan, el coanocito. Entonces, esta célula es la célula principal de lo que vienen a ser los políferos, ¿no? Ahora, estas células les van a permitir al polífero poder sobrevivir. Y de hecho, es la parte fundamental de estos animalitos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que por aquí va a pasar el agua, cada coanocito, cada uno de los coanocitos va a ir batiendo el flagelo, ¿no? Como dije, esa especie de colita son flagelos. Eso va a permitir, de una u otra manera, que el agua contiene su movimiento, ¿no? Porque tú puedes poner una jarra, por ejemplo, una jarra de agua en un balde o de fuera, y el agua se estanca. El agua no se mueve. Tú, si quieres, puedes también poner un recipiente con agujeros y el agua se estanca. No es como tú pones un colador. Tú pones un colador en tu tina de agua y el agua sigue estancada. No es que por poner un colador el agua se mueva. Entonces, estos políferos necesitan que el agua se mueva adentro de su cuerpo. Entonces, para que el agua se mueva dentro del cuerpo de los políferos, lo que utilizan es que el flagelo del coanocito se va a mover, ¿no? Se va a movilizar. Va a ser arriba, hacia abajo, hacia los costados, como fuera. Bueno, y ese movimiento del coanocito va a permitir que el agua fluya a través de lo que es el cuerpo del polífero. Si no, el agua, te repito, se estancaría, ¿no? Entonces, el agua no se estanca dentro del polífero, sino se moviliza. ¿Por qué? Por el coanocito y su flagelo. Bueno, ahí está. Bien. Ahora, además del coanocito, hay otras estructuras más, que son los esclerocitos, los esponjocitos y los pinacocitos. Pero eso por ahora no le vamos a tomar mucha importancia. O sí. No, mejor no. Porque hasta que lo dibujes también, luego otra historia. Ven, asumiendo que lo dibujaste porque no es tampoco el dibujo más complejo de la vida. ¿Que no? Hace señalar nomás. Ah, ya. Porque ahorita mismo le dibujo y un coanocito. Mira la velocidad, ¿no? Rayita, rayita que también. Ay, profesor. No está igualito el coanocito, ¿no? Ya está. Queda bien, ¿sí? Ahí están, los coanocitos. Ahora, recordar o señalar el núcleo. Toda célula bucariota, toda célula de los animales tiene que tener núcleo. Ahí está. El ejemplo fue los núcleos, coyal y flagelo. Bien, con eso ya tienes las células. Y vamos a decir la siguiente. Profesor, puede ir la siguiente, pero lleva la imagen con la siguiente. ¿Eh? ¿No? Vamos a decir. No. Profesor, repito, solo he faltado señalar. Repito. Núcleo, coyal y flagelo. Eso es todo. Núcleo, coyal y flagelo. No tiene mucha estructura tampoco esa célula. Bueno, como recuerden, estos animales poríferos son muy primitivos. Así que sus partes no son muy variadas. Ahora, digestión. ¿Cómo come un porífero? ¿Cómo se nutre un porífero? Para empezar, te digo que un porífero no tiene, pues, dientes. Obviamente, y mucho menos tiene lengua, ¿no? ¿Tiene estómago? No, tampoco tiene estómago. ¿Tiene intestinos? Tampoco. Son animales un poco raros, ¿no? Y muy primitivos. Entonces, acá apuntas. Sí, sí, vas a apuntar. Esto ya es un poco más corto, tampoco es mucho. La digestión. Entonces, la digestión de los poríferos es, no posee un sistema digestivo. No hay. Los alimentos directamente son filtrados por los poros. Entonces, recuerda que yo te dije hace un momento que el agua no se estanca, sino se moviliza en el cuerpo del porífero. Bueno, ya, ese movimiento que hace el agua a través de todos los poros que tiene el animal, porque, ojo, no es que el poro esté en un ladito, no, está en todo su cuerpo. Todo el cuerpo del porífero está compuesto por poros. Entonces, los poros van a permitir que el agua ingrese, va a ingresar adentro del porífero, se va a movilizar, y adentro, pues, va a llegar y se va a ir. Ahora, si el agua entra, se almacena y sale, ¿en qué momento el porífero se alimenta? Cuando el agua está entrando recién al porífero. Cuando pasa el agua por aquí, el agua tiene nutrientes disueltos. Esos nutrientes, cada uno de las células los capta, los coge. Es decir, que un porífero no es cazador. Un porífero no va a estar ahí buscando presas, buscando comer peces. No. Lo que hace simplemente es filtrar el agua, y del agua se queda con los nutrientes que contenga. Esa es su manera de poder comer, de poder digerir de un porífero. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasaría si el agua se contamina? ¿Qué creen ustedes que le pasará al porífero? Se muere. Correcto. El porífero se muere. Entonces, actualmente hay una situación con los poríferos. Debido a la contaminación del planeta, esta muy semana, debido a la contaminación del planeta, muchos lugares donde viven los poríferos están contaminándose. Y el agua, pues, está siendo un poco cada vez menos nutritiva para estos poríferos, y muchos de ellos están muriendo. Lamentablemente, son animales que han estado desde el inicio del planeta, pero la raza humana, con su contaminación, está llevando, pues, a la extinción a muchas especies, entre ellas, a los poríferos. A los poríferos. A ver, está. ¿Ven? Ustedes ya han comentado esto, los poríferos. Nos fuimos de la siguiente. ¿Cómo respira un porífero? Porque los animales respiran. Ahora, la respiración del porífero es igual que su alimentación. En el agua, no solamente hay nutrientes, ¿no? También está el oxígeno. Entonces, vas copiando ahí. El intercambio gaseoso de los poríferos será directamente entre el medio acuático y sus células. Eso quiere decir que el agua con inglesa va a darle nutrientes y va a darle oxígeno a la que viene a ser el porífero. Cada célula, ojo, va a competir. Esto sí. Esto sí es un poco, pues, peculiar, digamos. Entonces, cuando inglesa nutriente, a diferencia de los otros nutrientes llevados a cada una de las células en forma equitativa, en los poríferos no. En los poríferos, cada célula, de cierta manera, es individualista. Es decir, cada célula compite por su propio alimento. Si a su célula del costado, la célula vecina, no captó alimento, pues, piña. Mala suerte. Cada célula compite por sí misma, ¿no? Es un poco, pues, peculiar. No es como en nuestro caso, ¿no? En tu caso, si la célula está, pues, desnutriéndose, recibe el soporte del tejido en general, ¿no? Pero hay que hacerle la baila por su propio pañuelo como se dice. Egoísmo a nivel celular, ¿no? Para que veas que hasta esos niveles hay de egoísmo. Solamente en los poríferos. Bueno, hasta la respiración. Entonces, en el caso de los poríferos, como ves, son animales primitivos, primitivos, ¿no? Todos dependen del agua. Quitan el agua y se murió el animal. Vamos ahora con la circulación. Espera, profesor, le hicimos oración nada más. Ah, ok, ok. Entonces, ahí está. El intercambio está por difusión gaseosa. La difusión gaseosa es un fenómeno que permite que el oxígeno ingrese por medio del agua, ¿no? A lo que viene a ser la célula. ¿Cómo es eso? Pues es un poco complejo. ¿Qué tan complejo? Pues es tan complejo que lo vas a ver cuando es el quinto año todavía. Así de complejo es esa cosa. Pero por ahora lo comentamos. Difusión gaseosa. Entonces, hasta ahora ya sabes cómo se alimenta un porífero, cómo respira. Ahora, ¿cómo circulan sus nutrientes en su organismo? Pues de la misma manera que come o que respira. Aquí sí no vas a notar todo porque hasta el que notes todo, uf, una vida. Aquí vas a copiar nada más lo que señale, ¿no? Su circulación es directa o no sistémica y usa el medio acuoso como medio de transporte. Pero así como copias, también dibujas. Pero que sí. Qué pesado. ¿Se dibuja? Ay, pero sea lo mismo que no. Entonces copias y dibujas. Este dibujo ya acabamos en la clase, profe. Sí. Usted lo ha dicho. Con ese dibujo ya estoy segura que va a acabar en la clase porque no creo que ya leí más allá. Entonces, como nos comenta ahí, vamos a leer el tercer cuarto párrafo. Este tercer párrafo que no copias nos dice, Los guanocitos, el espongiocele, constantemente baten sus flagelos, garantizando el ingreso del agua. A través del ósculo, el agua es expulsada junto a los desechos metabólicos. Entonces, tú tienes sangre en tu cuerpo para que tus nutrientes puedan viajar. Pero como ya te dije, en el caso de estos animales, los nutrientes llegan directo a las células por difusión. Por lo tanto, no se requiere de una sangre en este animal. Por lo cual, la circulación de estos animales, simple y llanamente, pues no es de un sistema. Simplemente el agua entra y sale. Y cuando sale, se lleva desechos. Porque eso sí hay que decirlo, ¿no? Las plantas, al igual como tú, generan desechos, ¿no? Profe, yo no genero desechos. Claro que generas desechos. Cuando vas a comprar tu chocolate, esa envoltura ya es un desecho. Cuando has comprado tu juguetito, has abierto una bolsa, ya es un desecho. Cuando dejaste de usar ese juguete, ya era un desecho. Cuando abriste tu detergente y lo gastaste y te quedó solo la bolsa, también tienes un desecho. Cuando comiste tu plátano y la cáscara que dejaste, se convirtió en un desecho. Cuando vas al baño, dejas desechos. Entonces, siempre estás generando desechos. Y la célula también. Solo que la célula no te va a dejar envolturas, no te va a dejar cáscaras, ¿no? Pero sí deja sustancias de desecho, las cuales no pueden juntarse en el organismo, ¿no? Así como tú no puedes juntar 20 kilos de basura en tu casa porque ya huele feo, porque ya se ve mal. Lo mismo pasa con la célula. La célula no puede juntar a esos desechos. No los va a almacenar. Los tiene que expulsar. Y en este caso, ¿cómo lo expulsan? Pues de la única forma que pueden, ¿no? Con el agua. El agua trae nutrientes, el agua se lleva a desechos. El agua trae oxígeno, el agua se lleva el CO2. El agua entra con todo lo bonito y sale con todo lo feo, ¿no? Entonces, esa es su forma y estilo de vida de los orígenes, ¿no? Dependiendo de quién, del agua, ¿no? Entonces, como vas pensando, tú le quitas el agua a este animal y ya lo mataste, ya lo liquidaste. Ahora, el nombre de la salida del agujero que está arriba es, como dice ahí, el ósculo. Profe, yo en sinónimos y antónimos en mi curso de gramática he visto que ósculo significa beso. Ya, aquí no tiene nada que ver con eso. De acá el ósculo no es un beso, el ósculo viene a ser el agujero de salida de los poríferos. Ojo, agujero de salida. No he dicho agujero de entrada, he dicho agujero de salida. Entonces, pregunta el examen, ¿por dónde salen los desechos o por dónde sale el agua? Ojo, el porífero, el ósculo. Ahí está, claro que sí. Y sin más, me voy. Si te faltó dibujar, pues ya checas el cubicón obviamente, archivo, o respongo, ¿no? hasta ahí llegamos por hoy creo que mejor le escribo acá como tarea porque algunos se olvidan siempre es el que se olvidó no es el que dibujar no es el que dibujar vamos a ver por aquí tarea tarea que es dibujar dibujar esto nada más dibujar la imagen y finalizar lo pongo porque va a estar alguien que se olvidó el que no estuvo en clase y no sabe que es su tarea o no sabe que se copia dibujar ya los que han copiado acá pues han copiado el que no estuvo y no copió pues copiará todo se copia esto se copia el otro todos los apuntes si los apuntes es lo del libro y lo que viene a ser la imagen mostrada mejor porque ya va a decir dibujar la imagen la imagen mostrada listo así vamos por hoy los apuntes y el dibujito ese dibujito si luce no me hagas cualquier dibujito mejora pero embellece ese dibujito ponle filtros lo que es es bien bacán sin más me voy nos vemos mañana que tenemos una bonita tarde ya veremos que nos espera mañana día viernes habrá una tormenta qué pasa con qué hora sorprenderá la vida entre hoy y mañana sin más nos vemos chao 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 un so